Rodeado por un amplio cordón de seguridad conformado por las unidades especiales SWAT, el condenado por narcotráfico Pascual Cordero despidió a su hijo Jerry Cordero entre gritos de desesperación por parte de sus familiares. Una vez dentro de la capilla, Pascual se inclinó y abrazó el férretro de su hijo en señal de despedida. ¡Váme, me ha toque de verdad! ¡Váme! 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 Agentes antimotines y equipos SWAT de la Policía Nacional escoltaron a familiares y amigos del fallecido incluido al condenado narco a quien se le permitió salir de la prisión para estar en los actos fúnebres.